Bueno, vamos a tomar un operativo con los tres años de gobierno, sobre todo ante esta etapa vacacional. Decirles que estaremos siendo apoyados tanto por el resto mexicano como por la Policía Federal, como por la propia Policía Estratal en sus dos vertientes, la Primuliva, la Ministerial. De tal suerte que generemos aquí, y obviamente el signo con las Policías Municipales, de tal suerte que tenemos un operativo importante para todo el Estado en esta etapa, con especial énfasis en carreteras, que estamos teniendo problemas fundamentalmente de lenguaje organizada y que hemos pedido un fortalecimiento en esta región para tratar de garantizar toda la capacidad que tiene el Estado o la tranquilidad y pasión que requerimos en esta etapa que se avecina de vacaciones. La otra parte es que tenemos notificación de nueve posiciones desaparecidos en esta marcofosa de Tamaulipas. Ya el señor del Procurador de Justicia está procesando esa información, se están enviando muestras de ADN y se está trabajando para la búsqueda y ver si se puede confirmar si de estos restos humanos se encuentran en la marcofosa. Esta situación que tiene que ver con el tránsito, ¿habrá algún impulso o alguna mensaje, sobre todo preventivo, para las personas que viajan? Bueno, sí, vamos a elaborar todo un operativo prevocacional que ya la comunicación social está en ello, donde, bueno, pues los herramientas preventivos que hacemos siempre, vigilar las consignas mecánicas del vehículo automotor que se trasladen, no manejar patilados, no ingerir bebidas alcohólicas, no exceder los límites de velocidad y por supuesto vamos a pedir a quienes vigilan las carreteras, pues que están muy atentos para que pongamos puestos de auxilio y de verificación para que se transite dentro de las condiciones que permitan el mayor margen de seguridad para todos los visitantes y vacacionistas que tengamos en nuestros días. Bueno, yo creo que sí, bueno, nosotros recibimos notificaciones, en el caso particular de San Luis, nos centramos también por los medios sobre la notificación que se hace del Estado de Amarulipas, pero sin embargo, bueno, pues sentimos que somos vecinos de 10 estados y vivimos nuestro 9, y que obviamente este operativo debe de retomarse a todo lo largo del Chile Estado y reiterar, San Luis, pues sí, tiene puestas las esperanzas en fortalecer, en garantizar la seguridad en el primer lugar de las posiciones, por supuesto, de toda la gente que transite por nuestro Estado. Señor gobernador, el programa de austeridad, los ahorros que se logren hacia un año vamos a finalizar. Bueno, ahorra social fundamentalmente, yo les quiero mencionar, y simplemente el caso particular del Ejecutivo, el año pasado tuvimos un ahorro de 16 millones de pesos en el presupuesto que tiene asignado el Ejecutivo del Estado, este año estaremos disminuyendo un 52% el presupuesto del Ejecutivo para 2011, y todo ese recurso está canalizando fundamentalmente a obra, a obra social, y por supuesto para aportar los paripasos que el Estado no tiene a veces para competir con los programas distintos que generan esta condición en el gobierno federal. Gobernador, precisamente su gobierno se ha puesto, como usted era un gobierno de ahorros, el hecho de que la SEDUMO no haya vigilado que se hubiera podido lograr un ahorro de 6 millones de pesos, pues bueno, eso que le dice y también preguntarle en ese sentido si la Contraloría va a iniciar una investigación paraleta. Sí, la Contraloría del Comité Ciudadano de Transparencia y Vigilancia tiene como objetivo revisar los procesos y genera alguna inconsistencia turnada a la Contraloría. Obviamente este es el órgano final que finalmente emite la opinión. Estamos en espera de cambiar la respuesta. En comentarles lo que les he dicho, la verificación, la asignación de la obra correspondiente a los municipios, están en las actas con los documentos oficiales de cada uno de los municipios donde revisan, califican y asignan la obra. Si finalmente existiese alguna condición irregular, obviamente que el gobierno retomaría las condiciones para corregir. Yo creo que los ayuntamientos, se sabe que son autónomos, pero sería buena la recomendación de que en los municipios también se hicieran consejos de transparencia. Bueno, yo creo que lo que busca aquí de fondo el objetivo manual y cardinal es transparentar la eficiencia pública. Digo, a mí no me preocupa si hay alguna irregularidad para sentir que la exista como tal. Lo que sí me preocupa es que si existe no damos nada para corregirla. Creo que parte de lo... y creo que esto es un buen fruto, un buen ejercicio de este Comité Ciudadano de Transparencia, en el que obviamente está señalando la potencialidad de que existiese una irregularidad, finalmente lo analizará al contrario, esto es cierto, en los tiempos que le permita hacerlo y obviamente tendrá que emitir un dictamen final, al cual de antemano les digo hagamos de acatar con todas las responsabilidades. Gobernador, ¿qué me da? Le va a indicar usted a las secretarías, a los secretarios que ha rebasado en el presupuesto de acuerdo a la Junta Publica 2010 que fue presentada en el Congreso del Estado. Bueno, hay que revisar porque normalmente no rebasamos y no tenemos la capacidad de recursos económicos. Si vino ingreso extraordinario, obviamente hay que acreditar que fueron recursos extraordinarios que se implementaron para ampliar o mejorar o inclusive hiciera algunos programas de presupuesto. ¿Pero se recomendará a las secretarías no garantar más el presupuesto? Bueno, nunca gastamos más de lo que tenemos, o sea, solamente cuando viene una situación presupuestaria extraordinaria, entonces sí rebasa la cantidad de recursos que tenemos. Bueno, estamos en pláticas con la Secretaría de Defensa, estoy pendiente de una cita con el señor secretario Guillermo Galván. Obviamente espera llevar alguna información importante que tenemos de los operativos que hemos hecho en forma conjunta y por supuesto un planteamiento de las necesidades que estamos hoy solicitando a la Junta Publica. Pues sí, ¿por qué está listo para hacer la Junta Publica? Bueno, el operativo mencionaba hace ratito va a ser en los tres órdenes de gobierno, inclusive tenemos ya el apoyo favorable en el ejército mexicano que también va a conllevar en nuestra actividad. Bueno, yo creo que nosotros lo que hicimos fue solicitar la incorporación a este gabinete de un funcionario cuya asignación original está en su nuevo Tribunal de Justicia, él solicitó el permiso correspondiente y está obviamente ausente del trabajo que tenía en el Supremo Tribunal de Justicia y desempeñándose como secretario general de gobierno. Yo vería preocupante que tuviera los dos sueldos y que trabajara las dos atendencias. Habrá que revisar el fondo y seguramente logrará la gente que tenga la competencia para revisarlo. El señor secretario general de gobierno ha sido llamado, invitado a colaborar con un servidor por su desarrollo profesional, por su trayectoria de honestidad y por supuesto su capacidad académica en el reglón de la justicia, que creo que son garantes y que le abonan importantemente a un trabajo que va con experiencia, con la calidad, con la intensidad y con el conocimiento de causa de lo que es la secretaria de gobierno. Muchas gracias, señor.